Uno de los mejores momentos que vivimos en este homenaje de Egan Bernal, ya hablábamos de la mamá, también hablamos con Xiaomi Guerrero que es la encargada con un equipo muy importante de toda esta logística, pues también fue el mapping que se proyectó y que emocionó muchísimo a nuestro campeón. Diego Balagueras de Signos Estudios fue el encargado con su equipo de trabajo, por supuesto, de darle esta gran sorpresa a Egan Bernal, que ojo, se proyecta o se trabaja durante seis meses, pero después obviamente de esperar que el campeón del Giro de Italia llegara, les tocó correr mucho, ¿cómo fue esa preparación para darle esta sorpresa a Egan? Bienvenido a semana. Sí, buenos días para todos, pues mira, fue un trabajo aprovechando que el mapping se estrenó ya hace seis meses aquí en Catedral de Sal y aprovechando todo el estudio que hizo en la cámara para montaje, el estudio 3D, se diseñó una proyección especial para manejar a Egan en este día, donde se mostraron sus grandes momentos, lo importante que es para Sipa y hacerle un gran homenaje a él, fue un trabajo pues arduo de más o menos dos semanas, que supimos para poder realizar la producción, hacer el script, hacer todo el animático y poder llegar a ver lo que vieron en el día de hoy en la proyección del mapping. Bueno, Diego, ¿cómo es el tema para los visitantes que quieran estar acá y ver otra vez ese mapping? Porque pues nosotros tuvimos el privilegio de estar en este homenaje, pero ¿la Catedral lo va a seguir proyectando? Sí, ya coordinados con Catedral se va a hacer, se continúa proyectando durante este fin de semana, se proyecta cada hora con otros dos shows adicionales que son los que normalmente se proyectan dentro del mapping de Catedral, pero se estará presentando. Es decir, periódicamente, ¿qué tanto cuesta un mapping para la gente que no estuvo y no tuvo la oportunidad de verlo? El mapping de Egan, les cuento, tenía su llegada a la meta cuando alzó los brazos por primera vez y se puso la maglia rosa. ¿Qué tanto económicamente en inversión cuesta un mapping para un lugar como este? Pues realmente la inversión es bastante grande porque el montaje, este es un montaje que se realizó único para un lugar continuo y permanente. No es como normalmente otros mapping, otras plazas que se hacen por un tiempo únicamente. Aquí se hizo un montaje de más o menos seis meses en totalidad. Tenemos 60 mil lúmenes en proyección totalmente sobre la pared, una pantalla de 950 metros cuadrados totalmente en proyección 4K. Son proyectores profesionales, entonces es un montaje bastante costoso. No sabría decir exactamente el costo, más los costos de la producción, escáner 3D, animación, todo este tema, pues es una producción bastante grande. O sea que vale la pena venir a verlo. Invite a la gente para que vengan a la Catedral de Sal y por qué no, se priven con este espectáculo porque de verdad es hermoso. Sí, pues invito a toda la gente para que nos visite aquí a Catedral de Sal, conozcan este show de mapping maravilloso que es un orgullo para nosotros como empresa, para signos de estudio, para Catedral Único en Latinoamérica. Es una proyección que se hace solo aquí en Latinoamérica para que lo vayan y lo disfruten y es un show que realmente vale la pena. Gracias Diego. Vale, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba Diego de Signos Estudio, lo del mapping fue de verdad maravilloso, los invitamos a todos a que vengan a la Catedral de Sal de Zipaquira. Aquí estuvo el campeón Egan Bernal y este lugar seguirá vestido de rosa. ¡Gracias!